Muy buenas noches señores Muy buenas noches señoras Y que muy buenas las tengan las que aún son señoritas Venimos de Nuevo León, Monterrey pa' ser exactos Desde el norte de mi México a cantar este guapango Venimos de Monterrey Desde el cerro de la ciña, la tierra de la manchaca De las grutas de García De la tierra del cabrito y de las mujeres bonitas En la tierra del cabrito y de las mujeres bonitas De la U de Nuevo León Hemos venido señores, todos somos ingenieros También tú nos cantadores Todos somos ingenieros, también tú nos cantadores Y ya con esta nos vamos, como diría algún corrido Muchas gracias concurrencia, ya con esta me despido Muchas gracias concurrencia, ya con esta me despido Venimos de Monterrey Desde el cerro de la ciña, la tierra de la manchaca De las grutas de García En la tierra del cabrito y de las mujeres bonitas En la tierra del cabrito y de las mujeres bonitas Que eres bonita Que eres bonita